hola melocatones como están yo soy Adrien y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal en el vídeo de hoy como vieron en el título vamos a tener un nuevo capítulo de policía de la moda para los que no saben en estos vídeos rápido voy a hacer la introducción yo creo que esta es la serie más popular y más llamativa del canal de que más les gusta a ustedes todos vienen corriendo a verlas así que por favor si estás aquí dale like al vídeo ahora mismo comenta un corazoncito una estrella un soldadito lo que te dé la gana lo que tú quieras coméntalo para simplemente aumentar el alcance del vídeo mándaselo a tu amiga a tu prima aunque haya lo haya visto no importa tú mándalo y por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete que si te suscribes y se lo envías a cinco personas dentro de cinco días recibirás una noticia inesperada y dinero mucho dinero mi amor se hace motivo las cadenas de whatsapp lo mismo te va a suceder si compartes este vídeo te va a llegar el parol lo que siempre digo antes de comenzar el vídeo yo no soy fashionista ni estilista ni ni he estudiado moda ni nada de eso simplemente soy una persona que le gusta la moda que le gusta dar su opinión tú para bien o para mal estás aquí para escuchar lo que tengo que decir para entretenerte con el vídeo así que bueno deja tu opinión también en los comentarios pero siempre desde el respeto como yo estoy haciendo aquí y no se llenan de odio caballero que si hablo de fulanita que si no hablo de fulanita que si me gustó fulanita que si no me gustó yo estoy dando mi opinión diciendo las cosas que me gustan lo que no obviamente mi opinión no tiene por qué ser igual que la tuya ni que la otra todos podemos pensar diferente así que por favor es que se moleste su problema yo voy a decir lo que pienso y voy a continuar siendo sincero y con las cosas que a mí me gustan y con las que no así que dicho esto ahora sí vamos a comenzar voy a empezar por una de las que creo que nunca he hablado si mal no recuerdo mi jamania me la recomendaron bastante en el último story que puse preguntándoles a quién querían ver aquí en el vídeo de policía de la moda y bueno este es un outfit que lo vi en persona y por eso bueno decidí ponérselo aquí también en la foto en lo personal a mí no me gustó este outfit no digo que esté mal combinar diferentes tonos de rosa ahora sobre todo está muy en tendencia el rosado y combinar varios tonos de rosa en diferentes piezas o en la misma pieza como sea por el tema de la película y todo eso pero bueno en fin a mí en lo personal no me gustan tantos tonos de rosado en el mismo outfit incluso tenemos cuatro tonos el pelo el vestido que es un rosa chicle la cartera y los zapatos ya estamos viendo cuatro tonos de colores completamente diferentes que les digo para nada me gustan el vestido si está bonito pero creo que ya teniendo el vestido con todas las demás cosas rosadas también es como no deja el vestido brillar completamente esto se hubiera visto muchísimo mejor con no sé los zapatos en la cartera nude y el pelo bueno pero ya rosado imagínense ustedes no qué remedio se lo juro no es chucho pero mirándola con esa cartera de bolitas rosadas y con el outfit que tienes como que está en disney vendiendo chicles no sé qué tal quieres probar un chicle con una bolita entonces el vestido tan llamativo que está con la cartera también que es una cartera que ese tipo de cartera por ejemplo yo lo haría el centro de un outfit me entiende un vestido muy sencillo con esa cartera que sea lo llamativo el centro del azul porque además de todo es un color bastante llamativo entonces tener la cartera tan llamativa con el vestido también extra llamativo con esas hombreras enormes que tiene que el vestido está bello el vestido está lindísimo pero creo que fue una mala elección de los colores y una mala elección de accesorios también por ejemplo este outfit se viera mucho mejor o con un vestido negro sencillo para que se salte la cartera el pelo etcétera o con el pelo la cartera los zapatos de ese color y un vestido negro hubiese estado mejor miren este es un outfit más clásico está bien combinado no es un outfit que yo usaría yo no soy muy amante de las cosas clásicas yo soy más del futuro más de los modelos ahora mismo pero lo clásico no me gusta mucho la combinación de colores algo sencilla pero bueno bastante acertada me gustó también que combinó las gafas con los pulsos los vestidos con las perlas o que éste está pasable el outfit está bonito el vestido está súper lindo miren este me gustó que puse esas gafas porque le agrega el toque de moderno al outfit el vestido es un vestido sencillo un vestido casual que hemos visto y la cartera si es un poco más moderno yo no hubiese puesto eso así como ese vestido que es algo tan un básico un vestido normal con esa gafas no se ve fatal pero no me pondría tampoco miren este outfit me gustó que bonito me gusta bastante y aquí vemos el exacto ejemplo de lo que a mí me gusta todos los tonos bueno menos la cartera pero no hay que exagerar tampoco caballero son los tonos de rosado exactamente iguales me encantaron los zapatos están bellos la salla también el top todo mi amor este este outfit me encantó pero la cartera parece que lo tiene vacía a menos echarle algo para disimular mi amor tampoco así de tenerla como la cartera de adorno entiende yo llevo mis mini cartera pero yo le echo que sea la llave una tarjeta adentro porque tampoco hay que exagerar pero bueno este outfit para mí acertado me gustó está bonito sobre todo los zapatos que para mí son un cierre yo no soy muy amante saben de este estilo como señora los zapatos me es como abuelita literal a lo mejor son de joven sí y todo pero no esas sandalitas así con estos taconcitos o para niños o para señoras no me gustan para nada que a ver por supuesto tú puedes estar aquí decirle yo me pongo estos taconcitos y tengo veintitantos años pero a mí no me gusta porque me gusta la combinación de colores está muy bonita el blanco y el azul con el papel en amarillo divino eso sí me gustó bastante miren por ejemplo este auto está bonito también me gusta está bien sencillo el áfrica con el florón este que es como el centro de todo lado fin lo más llamativo pero ya combinar la flor con las gafas también de flores como para mí es demasiado la verdad entiendo que entiendo la conexión que había entre las dos piezas son iguales pero no para mí es un no que es demasiado como que casi que va disfrazada me entiendes entonces miren este que bonito de versace me encanta miren con el estampado clásico de ellos es un outfit de dos piezas un conjunto me gustó muchísimo algo para la piscina así como para relajarte muy fina sencilla y elegante aquí aquí es demasiado aquí aquí está veo la foto muy 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 pero muy 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 cargada dime la verdad y no se mete nada con este outfit es que no pudo haberse metido a nadar con ese outfit porque le pesa todo eso que ya tiene puesto cuando normalmente tienes piezas de ropa que son tan grandes y tan llamativas yo pienso que los accesorios deben ser un poco más sencillos me gusta tener por ejemplo tenerlo porque yo son cosas que no me pondrían pero estos pulsos de plástico así que hemos visto muchísimo la dura también con eso fue una de las primeras que yo personalmente vi usándolo por ejemplo a mí me gusta hacerlo cuando tienes pocas prendas con ropa que es más sencilla y quieres como aportarle un poco al outfit con los pulsos como agregarle vamos a decir piezas al outfit entonces aquí lo que estoy viendo es como que está muy cargado entonces todo como tan grande para mí es como no las gafas que están enormes el floripón ya con la pamela también y los pulsos ya viene siendo como demasiado en el mismo outfit ay no pero tengo un jardín en el clóset literal mira que este office se ve mejor con las gafas chiquiticas ven que no es tan tan llamativo si hubiera metido las gafas esas grandes blancas fuera como no disculpa pero no miren otro outfit qué bonito este vestido más sencillo combinado con el rosadito de los zapatos y la cartera que bonito la cartera normalmente vacía la misma cartera después a mí no me digan que sí que es remitó cartera que hasta ahora tiene dos carteras nada más en tres meses este es algo bastante común la verdad aquí en miami es algo que he visto a otras influencers el vestido está bonito esta combinación de colores me gustó también el conjuntico tiene como un amarillo perdón rojo verde azul entonces ella se puso esta gafas naranja y la gafas roja y la cartera naranja pero bueno pasa son colores similares como vamos a dejárselo pasar miren este también me gustó está bonito el vestido está bonito tiene la forma la silueta está hermosa con las hombreras también a ella como que le gustan las piezas grandes que llamen la atención que todo el mundo la mira y diga perdón para bien o para mal te va a mirar eso fue todo por la mija vamos ahora con otra de las que siempre me piden vamos ahora con juliette valle que nunca he hablado de ella y de cierto modo siempre me han puesto no es una persona que publique tanto entonces tuve que esperar algún tiempo para poner outfits de repito nunca hablado así que bueno bienvenidos a este vídeo la gran mayoría nuevas mi amor influencia este outfit me gustó muchísimo y quería empezar con él porque me recuerda mucho esta temática de barbie y todo eso que está ahora aunque la firma de ahora es de hace un tiempo ya pero bueno me encantó el conjuntico rosa con los zapatos bien llamativos para complementar bastante bonito este de aquí ya estoy en desacuerdo completamente de las personas que le dieron like a la foto no me gustó para nada qué pasa que este tipo de botas son como este tipo de chaquetas también que son de carreras se le dice racing jackets algo así y estos zapatos son de ese estilo hace unos años se ha desarrollado este como tipo de ropas que son más vamos a decirles deportivas un poco más como de carrera que eso se ha visto por el tema de la fórmula 1 el tema de las carreras y todo eso que ha popularizado este tipo de vestimenta que viene siendo como la vestimenta de los pilotos vamos a decirle estas botas son de ese estilo entonces por lo general te lo ves poner con ropa más vamos a decir que por ejemplo esto yo lo vería bien con un jumpsuit blanco por ejemplo no con este vestidito este conjuntico de satín que es algo más delicado más fino entonces el outfit con los zapatos están totalmente en extremos opuestos de vestiditos están el más lo que los más los hay niños bueno los zapatos es más como soy una chica de carrera una chica sabe deportiva que esté de moda entonces es como no entonces yo en lo personal veo esto para mí es como uno total pero las piezas no tienen nada que ver es un outfit muy mal armado entonces nada un no rotundo mira este me gustó está bonito el color de vestido la forma también tengo que decir que está audaz está bastante audaz y el tema de que lo combinó con todo dorado hay caballeros que yo tengo unos sentimientos encontrados discúlpenme mi estupidez y mi pico ansia con este tema pero es que el vestido tiene las tiritas las tiritas no es el hierro que se que tiene la cintura como para unir las dos piezas es plateado y los zapatos y la cartera son dorados entonces como ay no ya ustedes saben yo con eso tengo mi problema a mí le gusta combinarles zapatos con la cartera cada vez que se ponen sus zapatos se pone la misma cartera porque bueno van juntos están en la tienda decía que si no te lo ponía junto no te lo podías llevar pero bueno el vestido está bonito me gusta muchísimo la forma del escote está bello 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 me encantó creo que nunca había visto un vestido así y o sea exactamente como éste y me gustó muchísimo miren este outfit a mí no me gustó para nada yo no sé qué es lo que pasa que a veces yo veo este tipo de vestidos de satín y no me gusta por el vestido de satín no es con ella personalmente sino en general con los vestidos de satín que siento que no están terminados no sé por qué pero este vestido me da la vibra así de que no está terminado no lo terminaron de hacer como que le falta algo al vestido como que el outfit no está terminado no sé yo aquí miren sé que siempre estoy recurrente con los guantes pero yo le pondré unos guantes que de hecho los tengo ahí que sirven pegan perfectamente para esos zapatos completamente y el outfit se ve un poco más armado porque así es como te falta algo este no quiero ni hablar de esto parece que se sentó arriba un poco pin se le pegaron todas las púas se le hincharon los glúteos todo se le hinchó así que se le va a reventar hay no caballero para mí es uno que ya tiene un físico muy lindo ok si el cuerpo estoy hablando pero no estás allá es un no bota la mi amor pero bota la asaya y quémala a la vez le prendes candela y la tiras por la basura qué cosa es esto qué cosa más fea esa asaya por dios ay dios mire con esos zapatos de brillo que es como de rejilla no ya que tú te sientes así de lado en la disco que se enreden los zapatos con las púas de la asaya para que vea este es el peor que le he visto el blanco es el más desarreglado que visto el más como que no tiene sentido de la fe para nada pero bueno miren para variar este me gustó muchísimo está aquí muy como flow 2000 como estos años los 2000 vamos a decirle que este tipo de salida estos productos sitios así que se ponía britney christina y todo eso me gusta este oficio me gustó es algo que me pondría completamente está bonito voy a hablar rápido de gloria stefani porque hace rato no habla de ella tampoco les dije que poner personas de las que hace rato no hablaba o no me vas pero bueno yo creo que yo hablé de esta foto creo que yo hablé de este afi y yo necesito hablarlo de nuevo mi amor que cosa tan linda tan tan organizado tan similar y a la vez diferente ay me encanta este es el tipo de cosas que yo quiero hacer con mis amigas un outfit similar lo que no vamos a decir similar pero cada uno va a tener su estilo su toque un accesorio que sea igual algo así mira qué lindo qué cosa más fina esto me encanta me encanta las dos bellas espectaculares cuerpazos mi amor si no me encantó esto tenía que hablar de nuevo discúlpeme yo creo que hable de esto pero era importante destacarlo ahora me han pedido muchísima gloria gloria no comparte muchos outfits claro no es este tipo de chica más tan publicadora como tal pero bueno vamos a hablar de este que lo vi hace unos días incluso le di like y todo y ven me encantó la licra mayor un acierto con esto que creo que ella dijo que era una trusa o algo así la cortó o no sé cuál era el chisme que bueno ella lo contó y lo hizo de esta manera y me encantó de hecho gloria déjame decirte que esto se parece al principio pensé que era uno de mugler mugler sacó un traje de baño que te lo puedes poner como party suit obviamente no tiene nada que es muy parecido a esto y me encantó los zapatos bien delicaditos sencillo con tu carterita el outfit está divino me gusta muchísimo de la siguiente ya hablado anteriormente pero es una persona que a mí la personal me encanta su estilo es una chica que es válido que recordemos es hany ya lo estuvieron viendo aquí en el canal miren yo siento que ella es una persona que se ponga lo que se ponga además de que tiene muy buen físico un físico privilegiado un físico natural según lo que yo conozco de ella personalmente es un físico que es natural no se ha hecho ninguna cirugía en el cuerpo pero bueno miren este outfit completamente como esto está muy editorial muy fashionista me encantas es una foto que la gente mucho dirá que feo está eso que es raro y esa es la intención que sea raro que sea diferente que sea llamativo para mí esto la dio completamente me encanta este rollo y fíjense caballero son cosas sencillas y no tiene un outfit súper elaborado que con una teja y se hace un vestido de cemento o una pamela con un zinc entonces son cosas sencillas que cualquiera puede hacer pero no todos tienen esa como creatividad para hacerlo y ese buen gusto esto es un pullover con una saga roja ya sabrá dios y eso ni siquiera es una saga y es un mantel que hace puso de salla pero totalmente pareciera hasta un vestido fíjate porque ella es así esto se ve totalmente divino me gusta muchísimo como ese perro escote y fíjense que en todas las fotos tiene la mano en la cintura me hace pensar que ni siquiera tiene el escote que es ella que tiene la salla subida para que parezca que tiene el escote porque si se vería más cheo se vería menos estiloso sin el escote entiende como que una salla normal no le vería sentido pero literal es como que ya se levantó toda la salla para que se le vea el pie entonces es como muy inteligente de su parte es súper blanca y incluso yo me atrevería a decir más blanca que yo pero aquí literal es un fantasma tiene el rostro demasiado demasiado blanco completamente me gusta el outfit que todas las piezas de mezclas son el mismo tono prácticamente casi casi pero bueno están ahí bastante cerquita miren eso miren que blanca es dios mío es un fantasma de hecho de decir que no me gusta como le quedan las trenzas nada personal simplemente que no me gusta como quedan las trenzas caballero no todo el mundo le queda bien todo no todos tenemos ese privilegio este no es uno de mis favoritos pero no sé tengo sentimientos de encontrar este no me gusta tanto porque porque ella hace cosas que se ven menos craft y menos hechas entienden menos como que ella fue la que los hizo y este sí se ve que es bastante como que si eso lo tuvo que hacer ella sí o sí entienden miren este por ejemplo me encantó ese con el pantalón bien a la cadera pero bien abajo con el negro y el crop topcito las botas negras yo creo que aquí el centro del outfit son las botas y el pantalón así a la cadera con el top no haya todo el outfit me encantó ahorita que este es uno de los que me llama la atención bastante miren este es un outfit bien sencillo su gorrito con el abrigo en los tacones ok es como no es algo que tú digas wow qué clase de outfit pero bueno está bonito este aquí bueno los zapatos me encantan ella tiene muy buen gusto el juri con la chaqueta la cartera todo siempre muy editoriales a las poses que escoge todo es muy como fashion a mí me gusta muchísimo su estilo a este quería llegar que ha sido uno de los outfits que más me ha impactado la verdad fíjense que en este outfit ella tiene una tanca negra o sea un hilo con una saguita bueno no sabes un short que se lo doble incluso para que quede más cortico y se le sacan las caderas que son de ellas incluso ella le puso este puesto como una enguatada y a esa enguatada fíjense que ella según a ver me da la impresión a mí de que a esa enguatada ella le cosió o le pegó las tiritas de vamos a decir otras pares de digamos que todo un juego de lencería por ejemplo y él cogió esa lencería le cortó las 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 liguitas estas neón y se hizo él como la construcción del bra no entiende como que la construcción del ajustador que le quedó espectacular ya tiene que haberse fijado en otros para hacerlo como la formita de los dos de arriba del medio luego los tirantes y le queda espectacular este outfit es como incluso sirve para halloween y no quiero decir halloween de manera despertiva sino como que eres una superior super heroína una villana yo no sé y me encanta es algo que también me pondría con los guantes todo me encanta fíjense que en la última foto el short se ve un poco como menos elevado entiende como como que menos se ve que es más de travis shopping vamos a decir me encantó es que hace que las cosas se ven tan espectaculares en serio la adoro este es algo como algo sencillo pero bueno sabemos que todos los posts no pueden ser viviendo en cual amor que es más difícil también yo lo que imagino el día que ella se vaya de cuba va a ser increíble aquello porque con más materiales con ideas con recursos para crear sus outfits divino una colección de ropa que quisiera comprar sería la de ella porque sé que van a ser cosas súper interesantes súper diferentes este para que vean no me gustó mucho la camisa y el pantalón no les veo tanta similitud como que no no yo no los combinaría juntos pero bueno y así lo hizo entonces nada para mí lo único que falla es eso la camisa del pantalón yo creo por ejemplo sin la camisa se vería mejor por último vamos a cerrar este vídeo si lo voy a cerrar aquí pero no se preocupen las favoritas que ustedes siempre me piden van a estar en otro vídeo que les haré les pondré la semana que viene o la otra más arriba pero no va a pasar de este mes con las habituales ya saben que siempre me dicen hay que poner a lo mismo y siempre les repito en los vídeos yo tengo que hacer de las básicas las que siempre hemos hablado aquí en el canal porque son las más pedidas ok si no te gusta esa parte de esa influencia el que estoy hablando porque ya ha hablado siempre ya como son camila grivite la dura daniela reyes esa parte la avanzan ok porque yo no puedo dejar de hablar de ellas porque simplemente a algunos les molesta que las repito entienden son de las más pedidas además de que son de las más pedidas son muy fáciles de hablar de ellas porque tienen muchísimas fotos publican bastante y son fotos recientes no es lo mismo un influencer que es que publica tres fotos al mes o dos fotos al mes entonces de esas dos tengo que buscar por allá atrás por los meses fotos viejas no es lo mismo hablar de outfits nuevos recientes que outfits viejos ya entonces nada que no le guste simplemente corre esa parte y ya no hay ningún problema ok como no pueden poner hay no quiero ver a fulana de nuevo para cerrar vamos con blanca sansarige que me encanta yo adoro a esta mujer que linda que hermosa la verdad que es muy 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 bonita el estilo de ella me gusta porque es muy elegante muy sencilla a la vez elegante miren esto qué bonito con su vestido para la playa para que se le viera la truza me gusta muchísimo combinado perfectamente con la pamela bella mi amor bella eres una diosa este de egipto me gustó no me vibro de indiana jones la mujer de indiana jones muy fina con su conjuntico carmelita su sombrerito que normalmente lo que lo que estaría perfecto sería un sombrero más de explorador algo así pero este este es un sombrero más fino como que de dama y es como que me bajé del batimóvil y vine para acá batimóvil quiero decir por una nave o un carro fino la trajeron en el carruaje a ver las pirámides es a lo que me refiero este bueno no mucho que decir un vestido negro es como ok hay que fina en el downtown de dubai mi amor qué linda eres la dueña de ese edificio que está ahí detrás de ti dura fina empresaria con su chaqueta y su sala de mezclilla parecen ser de mezclilla oscura a veces difícil se sabe las texturas de la tela así viendo la foto los tacones en rojo me encantó mi amor bella espectacular divina y si hubiese tenido la carterita roja perfecto pero si está bien así está divino también no te preocupes miren esto un vestido yo creo que ya tiene una marca hay si tiene una marca de robo vamos a estar hablando de eso en otro vídeo a ver qué tal que pienso miren este vestido dios mío me encanta me encanta lo adoré qué vestido más lindo hay no yo voy a terminar este vídeo de aquí porque veo muchas piezas desde la la tienda de ella que me han gustado miren esto de guay mi amor qué lindo ay no ella se viste muy bien la verdad tiene muy buen gusto miren cuidadito la dueña del yate ay no me gusta me gusta mucho estas trozos son de pink melon que es una marca en la que yo estuve en el desfile o sea tuve que decirlo en el backstage del miami swim week y me encantó muy linda hay que lindo esto que fina me encanta me encanta aquí ahora mismo les está hablando ahorita de batimóvil no mi amor batimóvil no carwoman miren a gato huele a mí ay dios mío qué linda que hemos de ella el vestido de espectacular los zapatos las gafas incluso me encantó la cinta que se puso el vestido que tiene su su cuellito no me molesta divina esta foto un 100.000 te doy porque me encantó el azul y ya vamos a dejar el vídeo aquí porque yo preciso hacer una reacción a su tienda su marca a lo mejor ahora mismo no sé hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que les haya gustado este policía de la moda que se hayan divertido que se hayan entretenido de los comentarios que te pareció quién fue tu favorita la que menos te gustó y no olvides que vídeos nuevos en este canal todos los días de lunes a sábados a las 5 de la tarde en días que no les pongo vídeos el tema es que youtube caballero tiene los vídeos como en revisión entonces tengo como cuatro vídeos acumulados ahí sin poderse los poner porque youtube simplemente no lo permite entonces es como complicado pero bueno en fin no olvides suscribirse al canal de la like al vídeo comentar en el siguiente lo quiero muchísimo bye